Porque nunca los recibimos, nunca los aceptamos, al contrario, los rechazamos y sentimos un rechazo tan grande y un desprecio tan grande por los que realmente saquearon a este país. Solamente decirles gracias por estar todos acá. Me llena de orgullo este día. En los 220 años que viven Senada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Se creen que son poderosos, tendrán la justicia del lado de ellos, tendrán el poder económico y los medios de comunicación, pero no tendrán el amor del pueblo como tienen todos estos dirigentes que nos están acompañando el día de hoy. Jamás tendrán el amor del pueblo.